hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal auto como hoy hablaremos de los principales problemas en la contabilidad de las empresas causas y cómo resolverlos empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien toda empresa que quiere aspirar a generar valor es decir generar dinero a través de su actividad debe llevar bien registradas sus cuentas porque porque las cuentas de la empresa van a permitir tomar buenas decisiones por ejemplo no puedes saber cuánto vas a invertir en publicidad o cuánto puedes invertir para expandir tu negocio o cuánto puedes invertir para pagar las vacaciones o bonos de tus trabajadores si no sabes cuánto tienes realmente en tu empresa también tienes que saber cuánto te deben cuánto debes y toda esa información que te va a permitir tomar decisiones de lo contrario puedes llevarte luego desagradables sorpresas ok entonces la contabilidad es muy importante a nivel empresarial no obstante en las pequeñas empresas suelen suceder múltiples errores a nivel contable cuáles son los errores más comunes bueno te lo diré a continuación bien el más común de los problemas una mala organización contable esto sucede porque en las pequeñas empresas el mismo dueño suele llevar su contabilidad o sencillamente suele contratar auxiliares contables que han hecho cursos de contabilidad pero no son expertos entonces entre ellos tratan de organizar las cuentas pero al final no hay un buen orden ok es decir un orden al nivel de lo que es la computación para la contabilidad vale por otro lado también puede suceder que no se guarden todos los registros de pagos no se guarden todas las facturas y esto genera desorden que al final no permite llevar una contabilidad transparente y perjudica las decisiones de la empresa por otro lado también está el querer ahorrarse tiempo con partidas contables aquí suele suceder lo mismo que en el caso anterior el dueño de la empresa o el auxiliar contables creen que se pueden saltar algunos compromisos a nivel de contabilidad no los hacen y luego tienen problemas vale finalmente chicos para no alargar esto podemos tener dos casos más una mala estructura en las cuentas y lo que viene a ser mezclar lo que son las cuentas personales con las cuentas de la empresa la mala estructura viene también de falta de conocimiento con los contables ok es decir el dueño o el auxiliar contable o el encargado de la contabilidad no sabe llevar realmente una contabilidad y arma una mala estructura y por otro lado confundir las cuentas personales con las cuentas de la empresa también se ve mucho por ejemplo hay personas que compran una lavadora y la quieren meter como contabilidad de la empresa eso no se puede entonces chicos obviamente si tú llegas a comprar la lavadora porque la necesitas para la empresa de repente lavas el uniforme de los trabajadores o tu empresa se dedica al área textil y necesita lavadoras ya es otro punto pero si es algo personal que compraste para tu casa no lo puedes meter en la empresa te puedes llevar multas por este tipo de cosas ok entonces cómo se solucionan estos problemas bueno lo primero es contratando a un profesional contable ok esto lo puedes tener como tal como un contable externo es decir contratas a una empresa encargada de contabilidades y ella te va a llevar tu contabilidad así no tienes que tenerlo dentro de lo que viene a ser tu oficina ni pagarle como tal lo que son vacaciones utilidades ni nada de eso vale pero también puedes contratar a un experto en contabilidad si tu presupuesto te lo permite para que trabaje como empleado tuyo y lleve las cuentas entonces ya tienen la información a la mano ahora que lo saben regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto